Lección 1. Rima Cuicuna. En esta lección aprenderemos el abecedario quechua, o sea, el achajala. También aprenderemos a saludar. Para escribir en quechua haremos uso de 18 letras. A. Cha. Ha. I. Ka. La. Ya. Ma. Na. Nya. Pa. Kha. Ra. Sa. Ta. U. Hua. Ya. A. Atoj. Cha. Chalwa. Ha. Hampara. I. Ichu. Ka. Kaira. La. Lawa. Ya. Likya. Ma. Misi. Na. Nina. Nya. Nya. Nyacha. Pa. Papa. Kha. Khesa. Ra. Runtu. Sa. Simpa. Ta. Tuna. U. Ukucha. Wa. 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 Ya. Yachayuasi. Como puedes notar, la mayoría de las letras suenan como en el castellano. Otro detalle es que en la escritura solo se usan las vocales A, I, U. También hay que prestarle atención a cómo suenan las letras Ja. Ja. Ya. Ra. La Ja no es muda en el quechua. Suena como la H en inglés. Haus. Jatun. Haus. Jatun. Por otro lado, la letra Ja del quechua es como la J del castellano pero más intensa. Por ejemplo, en el español decimos Jalea. Y en el quechua esa J sonaría como Jalea. Jalea. La letra Ya se pronuncia de modo en el que el paladar entra en contacto con la parte media de la lengua. La Ya tiene una pronunciación distinta a la Ya. Por ejemplo, se pronuncia Yikya y no Yikya. Es importante resaltar la diferencia de estas dos letras ya que en el quechua vamos a encontrar palabras en los que una mala pronunciación cambiaría completamente su significado. quechua no existe la R sino simplemente la R. Es así que diremos Runtu y no Runtu. Ahora aprenderemos los saludos. Hay varias maneras de saludar, pero elegiremos las más usuales. Como puedes notar, para el saludo entre mujeres se usa la palabra ñaña. En cambio, entre varones se usa la palabra wauji. Ahora veamos el caso en que quienes se saludan son una mujer y un varón. Aquí quien emite el saludo es un varón y se dirige a una mujer, por lo tanto se usa la palabra pani. Por su parte, la mujer al dirigirse al varón para responder el saludo lo hace usando la palabra turi. Todas estas palabras ñaña, wauji, pani, turi son usadas para las relaciones de hermandad o amistad. También en el saludo es frecuente el uso del sufijo i, que indica posesivo de primera persona. Por ejemplo, al decir ñañay, una mujer le está diciendo a la otra mi hermana. Si bien en general las palabras quechua se pronuncian de forma grave, es decir, dándole énfasis a la penúltima sílaba, en los saludos estas cuatro palabras clave se pronuncian dándole énfasis a la última sílaba, para denotar cortesía y cercanía en el saludo. Recuerda que las tildes en el quechua solo se usan en palabras agudas. Imañayam kachkanki significa literalmente cómo nomás estás, y se responde con ayinbyam kachkani, que literalmente es bien nomás estoy. También otra forma de saludo es ayinbyachu kachkanki, que literalmente significa bien nomás estás, que se responde igual que al saludo anterior. Ayinbyam kachkani, bien nomás estoy. Después de responder el saludo, también podemos repreguntar haciendo uso del sufijo ja, ham-ha, ¿y tú? Nyuha pasayinbyam kachkani, yo también bien estoy. Y para la despedida podemos usar, Tupananchikama, hasta que nos encontremos. Tupananchikama, hasta otro día. Ahora practiquemos todo el diálogo. Imañayam kachkanki, paní. Allíngyam kachkani, turí. Ham-ha. Ño ha pasayinlyam kachkani. Jukpunchaukama, turí. Jukpunchaukama, paní. Bueno, esta fue la primera lección. No olviden hacer los ejercicios de la primera unidad del manual Hechua 1. Jukpunchaukama.